Hola que tal, yo soy Noel Gabino, el guache de Tierra Caliente desde Tejupilco de Hidalgo del Estado de México Claro que si, pues les traigo unos temitas que espero que les gusten y espero que los escuchen, gracias Ojitos negros, ¿en dónde están? ¿En dónde están? Que no los miro, me acuerdo de ellos, lo más suspiro Ojitos negros, ¿sabe Dios dónde andarán? Todos me dicen que por ahí andan, que por ahí andan Yo no los miro, me acuerdo de ellos, lo más suspiro Ojitos negros, ¿sabe Dios dónde andarán?